Cien Fuegos celebró el acto provincial por los 63 años de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR. En la jornada fueron reconocidos cederistas, dirigentes de base y de zonas con la distinción 28 de septiembre, así como con la condición vanguardia nacional y el municipio de Rodas resultó al más destacado durante todo el año. El municipio de Rodas lleva 12 años consecutivos siendo vanguardia nacional en los Comités de Defensa de la Revolución, pero siempre contamos con ese apoyo del pueblo, siempre contamos con esa entrega que a cada tarea que se nos da, vamos para allí, para la base, donde recibimos esa respuesta del pueblo siempre. Desde su surgimiento el 28 de septiembre de 1960, esta organización tiene como misión principal la defensa de la patria. Con esa convicción dedicó la efeméride a la memoria de Fidel Castro Ruz al X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución y al pueblo cienfueguero. Las motivaciones son varias y los hechos históricos nos comprometen a perfeccionar el trabajo futuro bajo el lema somos escudo y bandera, cuando a su vez estamos celebrando también en nuestro congreso dedicado al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, el cual expresara en su discurso y cito, los comités de defensa de la revolución, una organización creada como arma vital de la revolución que tiene una función que no podía llenar otras organizaciones. Por eso decimos, los CDR son el complemento de la organización política. Asistieron a la conmemoración dirigentes del gobierno y del partido, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y demás organizaciones políticas y de masas. Liz López García, Mato Sur.